ehhh me tienes descoordinado, tu pelo de rica, me tienes descoordinado. Juro que cuando te cojas te vuelves, te tome y manda. Maldita poquito, me tienes casi nao. Ando como un loco por la calle, me tienes descoordinado. Tu pelo de rica, me tienes descoordinado. Juro que cuando te cojas te vuelves, te tome y manda. Poquito a poquito. Yo tengo presencia, rico Puerto Rico. Cógelo suave, a matarnos super rico. Tú no tienes paciencia, ya no lo aguantas. Quiero aguantarle a mi hijo, no es radico. Esta panicea, panicea. Ella quiere que vuelves más. Esto cuando te vines, tú me tienes casi nao. Ando como un loco por la calle, me tienes descoordinado. Me maté, porque lo haces ricos, y a caleta. Tu pelo que cuando te cojas te vuelves, te tome y manda. Poquito a poquito. Te cojo andamela, tomate puré. Y la te ricos, como se rapé. Y a cala, que lo haces tú sabes cómo te ponés. Y ahora, ¿qué es lo demás? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Parapam, pan, pan. Tenemos asustados los muchachos, mi. Quítense que ajo la escuela de rap, to' pa' to' estos leonis. Que se mijo mirando pa' la pata. Mijo mirando a la pata. Mijo mirando a la pata. Mijo mirando a la pata. Me siento. Me siento muy loco pero la calle no tiene que continuar. Si tú le haces, mitä. Mijo mirando a la pata. Mijo mirando a la pata. ¿Por qué cuando tengo las ganme deеть con mi mamá? Tampoco, ¿a qué cos? Tampoco mañana. Y no juegunte conmigo, que si tú juegas, tú va a vestir ya. Pues ya tamé, a vestir ya twoëtas o fece. Cuando sé tres fáceps, queles dadme StreetVA. Quítense. 入ote Pachina. Y yo tomo loco porque la calle no tiene que continuar. Mijo mirando pa' la pata. Mijo mirando pa' la pata. Yo creo que cuando te pago, te vengo, tú comienes nada Poquito a poquito, caminado que conducen los lugares Y por eso el peli cua te dije, oh, oh, oh Te he pegado porque quise caminar que Feliciencia, mi hijo, más sabiduría Sabiduría, mi hijo, más sabiduría Oh, 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 oh Estamos en ti, cabrón, qué Por pasar, y eso no iré con mi maná